El Intendente tiene una excelente relación con el Gobierno Provincial y nosotros nos felicitamos de que así sea, porque es que él estuvo aislado por peleas institucionales durante años. Pero eso no significa que nosotros, que tenemos no solamente la función de legislar y de representar a la gente, sino también de controlar, tengamos que llevar el control. Y el control significa que las ordenanzas que se votaron, como este convenio, se cumplan. Y si no se cumplen, tenemos derecho a dar nuestra opinión. Y nadie tiene que sentirse ofendido, ni con esto estamos dificultando. Ahora, en este sentido, cuando habla de que nadie se siente ofendido, es el propio Intendente que dice que no le parece que sea la forma, él tiene un... No, no, no. ¿Se está trabajando por fuera de lo que tiene el objetivo? ¿En absoluto? En absoluto. Yo lo digo por algún funcionario provincial que pueda sentir que uno está reclamando algo que tiene todo el derecho de reclamar o algún concejal. No me refiero a mi Intendente. Con el Intendente tenemos, no busquen, ya no hay una grieta, no busquen ni una fisura porque nuestra relación con el Intendente... No, 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 yo no hago nada más, Sergio, que preguntar por un poco por lo que respondía el viernes el propio Intendente, ¿no? Que por allí no lo entendía, dijo que ya era un tema que lo habían charlado en su momento, cuál era el alineamiento frente a ese tipo de situaciones y bueno, no compartía por allí esto de reclamar en la sesión del Consejo Deliberante. Esa es la pregunta y yo tengo la obligación de preguntar justamente si esa es la lectura que se hace y cómo lo estén viviendo ustedes internamente, ¿no? No tiene que ver con el funcionamiento del municipio también. Son poderes independientes. Nosotros, te vuelvo a repetir, las funciones son representar, legislar y controlar. Claro. Y del mismo modo, lo que estamos controlando en el caso de la deuda con Trevelin es un convenio que está firmado hace más de 9 años y no tiene cumplimiento.